Vámonos sabrosos señores, muy buenas noches Estamos, que paso feliz Estamos iniciando labores, ahora Ahí va Esa noche no voy a tomar Ya me tiene regañado Y dice Hoy con un poquito de gripa eh Hasta la chingada garganta se me esta tapando Esa noche para saludar al divino Oye que sabor y el sentimiento Ahora con el arpa Esa noche para saludar al fantasmón Al Javis Al pollo Hasta te cama Como dice Para calmar mi corazón Que sufre por ella Esta noche mi compadre pionero Y mi compadre Foris Ahí va Para calmar mi corazón Que sufre por ella De amor Como Ahora Esta noche la presencia de Sonido Yane Oye camina el coyote Ándale Ándale sabroso Ya Buya 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 Ándale con sabor Buya En la noche para saludar al sonido Alance Su carisma Ahí va el arpa Que cosa Ahí está para saludar al sonido del club El Pifas Ahí está para el nena Muxa Salsera de coraza Ahí se me fue Ahí está para el divino Ahí está para el divino Ahora que se hará la rueda cibernética Es por eso que voy a tomar Como dice Para calmar mi corazón Que sufre de amor De amor Ahí va el sabor No más para decirles Nos vemos la semana que entra A toda la gente que nos ve Nos sintoniza allá por ella Baile de feria anual San Pedro Monsor Aniversario de los Ojos Rojos Ahí estará sonido Llanes con todo el equipo Monsor Traiganos Vámonos en Ricky Y nos vemos el 21 Acá por el Osor Ándale otro pedacito Foris Ándale sabroso que soy del arpa Oye Y como dice Y como dice Como dice Hoy Yo voy a tomar Ahí está para el sonido Interglue Para olvidar Un desengaño Hoy lo voy a tomar Y dice Ese es el caché Con toda mi alma Ahí se me fue Es por eso que voy a tomar Vamos a bailar sabroso Para calmar mi corazón Que sufre por él Ándale que cosa Ahí está para allá el sitio Ándale payasito Tres cincuenta y seis Para calmar mi corazón Saludote al maestro Ese es el Foris Echale A una buena Saludote Si más te quiero tomar Ándale payasito Ahí está para el Foris Y Cris Ándale que dice El sabor Porque apenas estamos Iniciando esta noche Hoy la presencia Del coyote El sonido Yanders Para ti Buenas noches Estamos iniciando Labores Ahí va No nos aventamos El oído Porque Se me tapa la garganta Se va a escuchar Un pinche gallo Ahí va Andale que sí Agonís y se va Adiós